¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a traer mi top 10 con algún extra, como siempre suele pasar en estos vídeos, de productos de alta gama, ¿vale? Hace muy poquito os hice el vídeo de top 10 de favoritos low cost y hubo también muchos de vosotros que me pedisteis la segunda parte del vídeo, que ya la tengo planeada y prevista con labiales y el resto de productos que me faltaron. Pero también hubo gente que me dijo que por favor le mencionara mis productos de alta gama favoritos del momento, ¿vale? Y esto sí lo quiero mencionar porque muchas veces los favoritos pueden variar, entonces en casa de que en algún vídeo pasado os haya mencionado un favorito, que ahora yo me voy a estar en este vídeo, que nadie se vuelva loca ni nadie panique porque bueno, simplemente he querido variar. En este vídeo he querido incluir los productos que se me han venido a la mente lo que es de primeras, que digo, favoritos de alta gama, ¿qué os quiero recomendar? Justamente lo que he puesto a la mesa es lo que a día de hoy os recomendaría. De todas formas, si queréis ver también la parte 2 de este vídeo incluyendo otras categorías que obvio en este vídeo no he podido incluir, darle a me gusta y ponédmelo en los comentarios de abajo. Y por supuesto, en caso de que seáis nuevos en el canal, no os olvidéis de suscribiros y de activar también la campanita para que cada vez que publique vídeo nuevo, Youtube os pueda mandar un aviso. Así que nada más, si queréis saber cuáles son mis favoritos de alta gama, quedaros a ver el vídeo, que empezamos. Entonces, comenzando primero por los primers de rostro, tengo estas dos opciones que sí o sí tenía que incluir en este vídeo, llegan siendo mi favorito hace muchísimo tiempo. Dentro de los primers hidratantes tengo el de Too Faced, el Hanover Arex. Y este me encanta porque incluso teniendo la piel mixta con zonas deshidratadas, este primer es muy ligero, no aporta nada de grasa al rostro, sino que lo único que aporta es hidratación a la piel. Y para los días que a lo mejor voy a llevar el maquillaje durante mucho tiempo, me viene muy bien el mantener la piel hidratada. Entonces, por ese motivo, esto lo voy a recomendar. Y por supuesto, lo otro que también os quiero incluir es el de Make Up For Ever, el matificante. Este primer es de los pocos matificantes que he podido encontrar que de verdad me funcionen para mi tipo de piel. He probado muchos de alta gama y low cost, pero como este no hay ninguno. Sé que hay gente que con este tiene algún problema en el momento de la aplicación. A mí me gusta aplicar una mínima cantidad, lo que es como un granito de arroz. Lo mezclo bien entre los dedos y ya simplemente a toquecitos lo aplico donde me haga falta, ¿vale? Y hablando de difuminar la zona de los poros, también os tengo que incluir este de Smashbox, que este la verdad que funciona muy bien, difumina perfectamente la zona y deja como una capa súper sedosita en esa zona y cuando aplicas la base de maquillaje o el corrector no remarca nada. Ahora, continuando con base de maquillaje, en este vídeo solamente voy a incluir una opción, ¿vale? De todas las que me hubieran gustado incluir en este vídeo. He cogido simplemente la que a día de hoy más estoy utilizando y creo que os puede funcionar bien para cualquier tipo de piel. De todas formas, tenéis dos vídeos en el canal, creo, últimos, así que os hice hace un tiempo, con lo dejo en la caja de información. Y ahí podéis ver mis opciones favoritas de bases de maquillaje, como también las perfectas para utilizar en verano. Así que si queréis ver más opciones, mirad en los vídeos que tenéis en la caja de info. Entonces, en este caso tengo que mencionaros la de Laura Mercier, la Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Esta me encanta porque la textura es muy ligerita, se trabaja muy bien en el rostro y deja un acabado muy natural. En caso de que necesite algo más de cobertura, siempre mezclo con otras opciones. Ya sabéis que a mí me encanta mezclar las bases. Entonces, en este caso la suelo mezclar mucho con la Dabble Wear de Stilauder o con la Beyond Perfection de Clinique. Me funciona muy bien. Pero por sí sola, os tengo que decir que si de verdad buscáis una base con un acabado natural de la piel, que unifique bien el rostro y que aguante bien durante el día, esta opción seguro que os funciona de lujo. Ahora, continuando con los correctores, el que os tengo que recomendar es el de Tarte, el Shape & Tape. Y esto creo que no es novedad para nadie porque sabéis que, bueno, creo que para mí, de verdad, es uno de los mejores correctores que hay en el mercado. Sé que hay gente que no le funciona y me da mucha pena, pero para mí, de verdad, que es un producto muy bueno. Este corrector tiene muy buena cobertura, la cremosidad que tiene la fórmula creo que viene muy bien para poder mantenerse bien en esa zona, que aguante bien durante el día y sobre todo que cubra perfectamente esa zona de la ojera. Y bueno, en esta opción de correctores, también os quiero meter el de Nabla, ¿vale? Porque ahora mismo, a día de hoy, es el combo que estoy utilizando. El corrector de Tarte sé que es un poquito más reseco para algunas personas y este de Nabla es muy hidratante y ambos tienen muy buena cobertura. Así que para mí, ahora mismo, a día de hoy, es la combinación perfecta para poder conseguir muy buena cobertura y sobre todo equilibrar un poquito el acabado más mate de un producto y el acabado más hidratante de otro. Así que, si esto resulta reseco, probad junto con el de Nabla y os prometo que os va a gustar el acabado final. Continuando con los sprays, en este caso solamente os voy a mencionar una opción, pero también tenéis un vídeo con mis favoritos que podéis ver muchas más opciones de low cost y de alta gama. Pero en este caso, el que de verdad os quiero recomendar es el Chill. Este spray me encanta porque aparte de sellar bien el maquillaje y ayudar a que todos los productos se asienten bien en el rostro y quitar ese efecto al polvado de la piel, deja un efecto frescor e hidratante en el rostro que es alucinante. Así que, si tenéis una base de maquillaje a lo mejor algo reseca o tenéis la piel ese día un poquito más resequita, utilicéis este spray en todo el rostro y vais a notar que todos los productos se asientan bien y sobre todo, ese acabado más reseco y empolvado se va a ir de vuestra piel. Así que, este de verdad que os lo recomiendo. De todas las opciones, este para mí a día de hoy sería mi súper favorito. Y bueno, quiero meter otro más, ¿vale? Esto es como que voy haciendo el vídeo y se me van ocurriendo opciones que digo, tengo que incluir este también. Voy a incluiros el de Make Up For Ever, el Miss & Fix O2. Este es un spray, digamos así, neutral, ¿vale? Es en el medio, no es que aporte mucha hidratación pero tampoco es que aporte mucho acabado mate en nuestra piel. Este es un spray intermedio que lo que va a hacer es que el maquillaje nos aguante perfectamente durante el día y que todos los productos se sienten mejor en nuestro rostro. Así que, si no buscáis nada en específico, este de Make Up For Ever segurísimo que os funciona bien. De todas formas, tanto los sprays como los primer tenéis la opción de viaje, que es el tamaño mini talla. Así que, en caso de que no queráis invertir de primeras el precio en lo que es el tamaño original, os recomendaría la mini talla para poder probar los productos. Y luego, dentro de los sprays, la mini talla os puede venir muy bien para poder rellenarlo en caso de que compréis el grande y poder utilizarlo para llevar de viaje. Así que, como todo, buscad también la alternativa de la muestra o del tamaño pequeño para ponerlo a prueba antes de invertir el precio del producto. Continuando con los iluminadores, Entonces, el primero primerísimo que sí o sí os toca recomendar es el WhatsApp de Benefit. Este iluminador es muy bueno, es un iluminador en crema y me encanta porque, bueno, yo lo suelo siempre combinar con un iluminador en polvo para poder conseguir más intensidad y que aguante más durante el día. Pero en caso de que solamente queréis utilizar algo en crema, pero que sí que aporte intensidad y brillo al rostro, esta sería muy buena alternativa. Yo llevo utilizando este iluminador hace bastante tiempo y os digo que el combo con cualquier iluminador en polvo encima es flipante. O sea, si de por sí el polvo da algo de brillo, probad la combinación de crema y luego encima en polvo y vais a flipar con el acabado. Comenzando con los iluminadores en polvo, tengo dos opciones, la natural y la super intensa. Quiero mencionar la natural porque sé que hay mucha gente que nos gusta el iluminador intenso, potente, que dice, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, mírame que llevo brillo. Entonces, en esos casos, este iluminador seguro que os funciona. Es de Lara Mercier y es el Matte Radiance Bake Powder. Es un iluminador que es tan, tan, tan natural que os prometo que cuando lo apliques en la zona del pómulo se va a notar que hay brillo, pero no es extra potente y extra intenso como el siguiente que os mencioné de Juve. Entonces, de verdad que este producto os lo recomiendo. No estoy muy segura por qué le llaman el matte, porque en sí, matte, ya os digo que esto no es. O sea, no es nada matte en tu piel, pero si buscáis simplemente algo luminoso, pero muy natural, este de verdad que os puede funcionar de lujo. Y bueno, en caso de que seáis de las de potencia extra intensa y que de verdad se vea que estáis iluminadas en vuestra piel, el que os tengo que recomendar es el de Juve y este es el tono Cetrim. Este iluminador es súper bonito, cremoso, intenso, pigmentado y se me acaban las palabras, pero podríamos seguir así todo el día. Me encanta porque de verdad, si buscáis algo muy potente, esta sería muy buena alternativa. Si tenéis la opción de poder tocar uno, os lo recomiendo, porque vais a ver la cremosidad que aporta este producto. Así que aquí tendréis estas alternativas, en crema, natural y extra intenso. Y ahora ya vamos a pasar directamente a la zona de los ojos y vamos a comenzar primero por las cejas. Voy a dejar de lado el lápiz de Anastasia, porque os tengo que recomendar de verdad el de Kat Von D. Este me ha ganado por la forma que tiene, ¿vale? Es un lápiz que es súper planito, entonces viene muy bien porque podéis crear perfectamente ese pelo y sobre todo perfilar la ceja. Y aunque la fórmula es exactamente igual de buena que el de Anastasia, pero simplemente por la forma que tiene el lápiz, es el que os tengo que recomendar. Y ahora, para sellar las cejas, sí os recomendaría de Anastasia, que este es el Brow Gel. En mi caso utilizo el tono Expresso, pero tenéis varias tonalidades dentro de la línea. Este producto me viene bien porque consigo que el pelo se quede en su sitio, no se mueva durante el día y sobre todo por el tono que tiene, puedo rebajar un poco la intensidad de mi ceja. Mi ceja es bastante oscura y si utilizo esto encima, rebajo un poquito esa intensidad y queda un poco más clara. Así que para mí a día de hoy, este combo de alta gama es perfecto. Ahora, pasando al primer de ojos, os tengo que recomendar el Glitter Glue de Too Faced. Este no es un primer lo que es habitual para el día a día, simplemente lo aplicas y punto, no. Este es un primer que lo que va a ayudar es que a la sombra que apliquemos encima se adhiera mucho mejor. En sí le llaman Glitter Glue para poder utilizar los glitter con este primer, pero si tenéis sombras con acabado metalizado o alguna sombra de mate que os cueste que pigmente bien y que se note ese tono en vuestro párpado móvil, utilicéis una pequeña cantidad de este producto en el párpado y luego encima aplicáis la sombra y vais a ver el acabado. Este producto es como si fuera un pegamento para cualquier sombra, pigmento, glitter o lo que queráis aplicar en el párpado móvil y vais a conseguir que aguante bien durante el día y sobre todo que sea mucho más intenso. Así que por supuesto este lo voy a recomendar porque ya os digo que para mí es la leche y lo utilizo muchísimo. Pasando a los lápices de ojos, el primero que os tengo que mencionar son los Aqua XL de Make Up For Ever. Os voy a mencionar esta línea en particular y no la nueva porque ahora mismo a día de hoy me seguís preguntando mucho ¿Qué lápiz utilizo para la línea del agua que me aguante bien durante el día y que no se pierda? Este. Para mí, de todos los que he probado, es una de las mejores alternativas. Aparte de para la línea del agua, también os vale para el párpado superior, lo aplicáis, lo difumináis y sería una base muy buena para la sombra que apliquéis encima. Pero bueno, si buscáis algo que de verdad sea buen pigmento, buena intensidad para la línea del agua, esta sería una de las mejores opciones. Por si os interesa, dentro de esta línea tenéis varios acabados como metálico, mate y también uno que le llaman de diamante que la base en sí es mate pero luego lleva como pequeñas partículas de micro glitter, no se nota mucho, pero para darle como un toque diferente al maquillaje. En este caso, el primero que tengo que es el metálico 42, es este tornito de aquí que es como si fuera un oro viejo. El negro básico es el M10, ¿vale? Que es un acabado mate y luego este que es un color topo sería el S50 que es un acabado satinado. Así que tenéis otro acabado más dentro de la línea. Y los otros que también os tengo que recomendar son los de Urban Decay, los 24-7. Ahora mismo en mi poder tengo el tono Torch y el tono Alkaline pero bueno, tengo echado al ojo unos cuantos más que quiero probar. Y estos de verdad, también al igual que el de Make Up For Ever, os los quiero recomendar porque el pigmento es muy bueno y los habéis podido ver en acción en muchos vídeos que simplemente con una pasada te queda el ojo con el tono que tenéis en el lápiz. Y eso es muy complicado el poder encontrar en otros lápices. Tanto Make Up For Ever como Urban Decay con la primera pasada vais a poder conseguir ese tono de base. Pero vamos, de verdad que estos también los recomendaría tanto para línea del agua como para el párpado superior. Así que aquí tenéis los dos tonos de Urban Decay. Sombras de ojos. Esta es parte complicada, muy difícil. Empecé a sacar paletas, empecé a quitar paletas y al final he dicho una poquita, no nos vayamos a pasar. Entonces, la primera que os tengo que recomendar a día de hoy sería la Soft Glam de Anastasia. También tengo que incluir la Modem Renaissance. Ya os digo, como empieza así, es un vídeo exclusivo de una obra de paletas. Pero bueno, en este caso os he mencionado ahora mismo la Soft Glam. Esta paleta, si os gustan los tonos neutrales sería muy buena alternativa. Todas las sombras, tanto las mate como con shimmer o pavo metálico se trabajan muy bien. Y para mí es una paleta perfecta para poder utilizar para hacer maquillajes más naturales o maquillajes un poco más intensos y potentes porque tenemos también los tonos negros o rojizos un poco más oscuros o también los tonos marrones más naturales. Aparte de la de Anastasia voy a incluir cualquiera de las paletas de Huda Beauty en tamaño mini. Todavía estoy viendo la tamaño grande porque es como amor-odio no estoy muy segura si me gusta para el precio que tiene pero la versión mini tiene otra fórmula y para mí son una de las mejores que he podido encontrar porque de verdad son cremosas el pigmento es una pasada y tanto las sombras mate como las metálicas vamos, te la aplicas en el párpado y flipas. Tenemos esta de aquí que es la que tiene sus tonos un poco más fríos neutrales ¿vale? que como veis tenemos algunas con acabado mate y luego tenemos estas que son las sombras metálicas pero no me digáis que esto no es pigmento o sea, mirad esto y luego aplicarlo en el párpado y flipáis. También tendríais la de tonos más rosaditos borgoñas que esta es súper bonita tenemos la de tonos más cálidos por supuesto que esta también viene muy bien esta es la única que viene solamente con un tono con acabado metálico y el resto es completamente de mates y la última que esta también la he estado utilizando mucho en combinación con otras paletas sería la electric que es la de tonos más vivos y aunque la veáis así os prometo que podéis combinar tanto por sí sola o con otras sombras que tengáis más mates y podéis hacer maquillajes medio naturales pero con algo de intensidad. Y ya por terminar con este vídeo os quiero mencionar dos labiales tanto por la fórmula como por el tono ¿vale? Son ambos liquid lipstick pero ahora mismo estos de verdad de los que tengo en mente de alta gama son dos que os recomendaría. El primero de todos es de la línea Fenty Beauty y es el único labial de este estilo que tienen a la venta ojalá os lo digo en serio ojalá se decida sacar más tonalidades con esta misma fórmula porque es un labial que seca en mate sí que va a transferir un poco durante el día pero no se mueve del labio es algo súper raro ¿vale? no es un liquid lipstick a lo mejor como tal que en el momento que se seca no transfiere no, este sí va a transferir pero se queda en el labio comas, bebas hagas lo que hagas ese producto de tu labio no se va a mover así que por ese motivo este es el primero que os tengo que recomendar aparte del packaging que es una pasada el tono es un color rojo vivo, intenso, puro súper bonito y el otro que os tengo que recomendar es el de Smashbox y este es en el tono Spoiler Alert este, el tono ya sabéis que es de los míos básicos, clásicos que es para llevar a diario me encanta este tipo de tonalidades pero aparte de por el tono os lo recomiendo también por la fórmula es un labial muy cremoso muy pigmentado se secan los labios no se mueve durante el día no reseca el labio y aguanta bien así que esto también sería buena opción tanto por el tono como por la fórmula y con esto tendríamos terminado ya el vídeo de hoy que espero de verdad que os haya gustado en caso que queráis ver la opción 2 no os olvidéis de darle a me gusta y ponedmelo en los comentarios de abajo al igual que me gustaría saber cuáles son vuestras opciones favoritas dentro de alta gama ¿vale? cuál es el producto que sí o sí recomendaríais a alguien así que ponedme todas esas opciones en los comentarios de abajo en caso que os haya gustado este vídeo no os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal activando también la campanita con las notificaciones para que cada vez que publique vídeo nuevo youtube os pueda mandar un aviso y por aquí os dejo los últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!